Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual va a tratar acerca de Mahoka Koukou. Si queréis saber tu información que hay acerca de este anime hasta el momento, por favor quédate a ver este vídeo al completo porque como es la información que da aquí, no vas a salir en ningún otro vídeo. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que por favor te suscribes al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ello la verdad que también es muy recomendable de paso activar la campanita porque son noticias de anime espectaculares como por ejemplo este anime Mahoka Koukou u otros animes los cuales son menos conocidos pero que igualmente sé que te van a interesar un montón porque aquí no solo subimos los típicos animes que ya todos conocemos sino que también vamos a poner animes que son menos conocidos pero que igualmente sé que os va a interesar un montón y siempre vais a ser los primeros enterados de todas las noticias porque subimos las más recientes y justamente pues todos los días tenéis nuevas noticias. Por lo cual siempre vais a ser los primeros en estar al tanto, por ello muy recomendable estar atento al canal. Una vez dicho esto, ahora sí que sí, vamos a empezar con el vídeo. En efecto chicos, como veis sabemos Mahoka Koukou es un anime pero que muy famoso y uno de los más llamados de atención últimamente y en la actualidad. ¿Qué ocurre? En efecto han confirmado su nueva temporada la cual ya tenemos hecha en un vídeo distinto simplemente con poner Mahoka Koukou espacio Victor Uch ya te aparecerá todos los vídeos relacionados con este pero aquí venimos a hablar del futuro de este anime. Es decir chicos, en efecto las novelas ligeras sabemos que están a punto de terminar y el anime pues tiene su segunda temporada ahora que está por estrenarse pero no sabemos más acerca de este en plan ¿Qué va a ocurrir una vez finalice? Pues aquí es donde venimos a hablar de este con toda la información oficial así que estad muy atentos. En efecto como bien sabemos chicos acaban de revelar hace poco tiempo que la última novela ligera de este anime la cual creo que era la 32 pues ya tiene fecha de estreno que es el 10 de septiembre de 2020. Es decir queda prácticamente un mes y medio más o menos para que finalice las novelas ligeras pero afortunadamente no va a quedar todo ahí sino que definitivamente confirmaron hace un tiempo el cual subí un vídeo al canal que en efecto iba a tener una continuación estas secuelas por las cuales en efecto creo que no estaba del todo claro o no estaba 100% asegurado ¿Cuál era la fecha de estreno? Pero hoy por fin no los confirman de verdad. Esta fecha de estreno tiene previsto que sea para octubre de 2020, es decir al mes del estreno del último capítulo del volumen de la novela ligera pues tiene pinta de que van a querer traer por fin el volumen 1 de la secuela de este por lo cual obviamente esto por así decirlo nos tranquiliza un montón. Saber que Mahouka a pesar de que va a finalizar pues las novelas y vamos a pensar que a lo mejor va a tener una tercera temporada con suerte y lo dejan ahí pues obviamente nos llama mucho la atención. A ver que con tanto de dos novelas te puede sacar perfectamente muchísimas temporadas de anime pero eso depende mucho de ellos cuánto quieren de resumirlo ¿Sabes? Ahí depende de todo esto. Por ello chicos en efecto sabemos que va a tener una continuación la cual será la secuela. Esta se estará dentro de mucho tiempo, o sea tened en cuenta que tienen que ir sacando novelas y ahora solo van a sacar la primera de todas. Pero en efecto este no va a quedar mucho más aquí porque va a continuar con mucho otro contenido del cual hemos hablado en nuestro canal. Por ello aquí simplemente quería comentaros ya por fin la fecha de estreno que nos han confirmado de esta secuela de Mahouka Koukou junto con la finalización de la primera de estas. Así que chicos toda la gente que le encante mucho este anime pues está súper tranquilo porque vamos a tener mucho más de este. Seguramente queréis saber más o menos por dónde se situará el comienzo de la segunda novela, en plan de la segunda saga de la novela pues va a comenzar por la graduación de Datsuya. Por lo cual a partir de ahí os haréis una idea de cómo tenéis pensado que va a continuar y esto es todo lo que vamos a ver. Así que en efecto chicos vamos a tener mucho más de este anime. En efecto que a mí me hace muy feliz porque cuando un anime tan bueno o tan clásico está a punto de terminarse obviamente por así decirlo no es lo mismo. En plan tú lo ves de una forma más triste porque sabes Hoppe ya ha llegado a su final pero en cambio cuando ves que va a continuar o lo ves que no tiene fin es lo mejor que puedes ver cuando hay un anime que tanto te gusta y los han visto todos perfectamente. Así que bueno yo me despido ya en este vídeo muchas gracias por haberlo visto. Si queréis saber todas las noticias acerca de Mahouka Koukou o cualquier otro anime al instante que lo publiquen pues ya sabéis activa la campanita y suscríbete al canal porque aquí estamos atentos a todos y como bien he dicho subimos vídeos todos los días por lo cual siempre les salí los primeros en estar informados de estos. Muchas gracias por haber visto este vídeo, un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.